El ministro de Educación Ángel Hernández, afirmó que es, falso, que en las escuelas públicas se le esté dando prioridad a los nacionales haitianos, y que esta sea la razón porque al menos 150 mil dominicanos no encontraron cupos en los centros educativos. Dijo, se publicó mucho en los medios que los cupos no estaban ocupados los haitianos. Eso es totalmente falso, manifestó el funcionario durante un encuentro con la prensa donde dio detalles del inicio del próximo año escolar. En ese sentido, resaltó que actualmente lo que existe en el país es una sobredemanda de cupos en el sector público, por lo que han diseñado una serie de estrategias para tratar de disminuir el número de estudiantes que aún no están inscrito en el sistema educativo. Entre las medidas adoptadas está el alquiler de edificaciones para que permitan suplir la demanda de aulas, siendo Santo Domingo y Gey, las provincias con mayor déficit de planteles. Además, el MINED entregará un bono de 500 dólares por cada estudiante que esté sin cupo y pueda ser inscrito en un colegio privado. Aparte de esto, se le dará un bono extra para que los estudiantes adquieran libros, uniformes y otros materiales. El monto de este incentivo dependerá de los utensilios que sean requeridos por el centro. También, se le estará entregado a las familias de estos niños raciones crudas de alimentos para garantizar su almuerzo. Yo me he puesto a leer. Ustedes saben que yo soy un apasionado, todo el mundo lo sabe, que yo soy un apasionado de la educación y que ese es mi tema favorito y es mi tema principal y que el mundo entero sabe que es el principal tema y problema que puede tener un país. Yo me puse anoche a revisar las últimas informaciones sobre el año escolar. Y uno tiene que llegar a la conclusión lastimosa de que en educación el gobierno del cambio duró dos años en el limbo. O sea, todos los problemas de educación se conocen porque están diagnosticados. Todos los estudios que se han hecho, públicos, privados, nacionales, internacionales, combinados, todos los estudios que se han hecho sobre la educación dominicana, todo el mundo tiene acceso a ello. Los problemas son los mismos siempre. Y los diagnósticos están ahí a la mano de quien lo quiera. Se sabe cómo va creciendo la población, se sabe el número de colegios que cerró, se quedaron 300.000 muchachos y muchachas fuera de los colegios privados porque no pudieron abrir después de la pandemia, quebraron. O se fusionaron o quebraron o pasaron a la escuela pública los muchachos y los maestros también migraron a la escuela pública. Porque la escuela pública paga mejor dos veces que los colegios privados en promedio. Y tiene más beneficios. O sea, yo estoy hablando de algo que todo el mundo sabe aquí, por elemental que sea su conocimiento y dominio, sabe cómo se comporta y se proyecta el tema y el problema de la educación cada año. Cuánto entran, cuánto quedan fuera, cuántas aulas faltan, cuántos maestros. Señores, y en esos dos años, el gobierno del cambio y Roberto Fulcar no pudieron dar pie con bola, no pegaron una. Es una cosa que avergüenza, pero además molesta y afecta demasiado. Este ministro nuevo que entró, en un mes que tiene, ha tomado más decisiones y medidas al respecto que todo lo que había pasado. Pueden decir y argumentar que había pandemia y que la pandemia desestructuró todo, alteró todo, dañó todo, es verdad. Pero eso es lo que se llama gestión. Eso es lo que se llama gerencia inteligente. ¿Pueden responder en la contingencia, anticipar, avizorar qué va a ocurrir a futuro? En dos años parece que era leyendo novelas románticas que estaban. ¿Cómo es posible? Aulas, maestros, la preparación de la comida, todo esto. No se pudo ordenar el porvenir, que eso es planificar. No solo es la improvisación. Es que las medidas que se tomaron fueron totalmente desacertadas. Por ejemplo, contratan 195 mil butacas, solo entregan 15 mil pagándole delante un anticipo y se queda así. Compadre, pero sométalo de una vez y le hiciste de nuevo, de urgencia. Ah, no. Sabrá Dios quién ganó eso, que esas empresas, esas buenas pendejas, no respondieron a tiempo, no cumplieron a tiempo y dejaron en el limbo. Todos esos pupitres y butacas que se iban a utilizar. O sea, yo estoy diciendo algo, mis queridos amigos. Que en Gerencia 101, la más elemental y básica, es hasta para una junta de vecinos. En dos años parece que se la pasaron viendo novelas turcas, sería. Es una cosa increíble. ¿Cómo es que usted no tenía nada ordenado? Y estoy hablando de los desafíos, de las eventualidades que se van presentando, que son previsibles la mayoría. Cero gerencia, cero inteligencia. En educación, el gobierno del cambio metió la pata hondo, pero muy hondo. Y un hombre que uno, yo le atribuía a Fulcar, conocimiento, dominio por todos esos años metido allí. Ahora, señores, ¿saben qué es lo que pasa? Que la gente se nubla, se borra. Es que hay que ir con tu agenda. Tú tienes que ir con tu agenda, pero tú tienes que ir con la agenda de verdad. En el mundo de la filosofía existe lo real y la realidad. La realidad es la que te da la gana de ver y te da la gana de interpretar, por voluntad. Pero lo real es lo que está detrás, que tú no lo puedes cambiar, ni tienes dominio de ello. Lo real es lo real, como su nombre lo dice. La realidad es el color que cada quien quiera. Pero lo real es el color verdadero y está detrás. Eso es un asunto tan básico, tan grueso. Dayana Cabrera, buenos días. Marino Zapete desde el primer día le entró. No lo soltó más. Yo pensé, Marino está obsesionado. No, Marino. Toda la razón tú tenías. Carajo, en dos años. Tú dices, está bien, seis meses, un año la pandemia, pero en dos años. Hoy el equipo de planificadores y de gente pensante, ¿dónde estaba? Entonces, tiene toda la razón la oposición, el PLD y la misma ADP, que ha calificado de improvisación, de falta de gerencia, de planificación. Tienes razón, coincido con ello 100%. Por lo menos queda, por lo menos, porque en medio de esa oscuridad queda el destello de que este señor, mira, dice Ibelice desde la orquídea, Ibelice, la orquídea y el perrito, ¿no? ¿Tú recuerdas el perrito? Por lo menos queda el destello de que este señor que está ahí no está buscando cargo político, no está buscando ser presidente, no quiere ser figura. Es un tipo seco. Y es un técnico que la misma oposición y la ADP lo reconoce como un hombre correcto. ¿Y por qué no lo pusieron desde el primer día? Coño, con la educación no se puede relajar, con la educación no se puede inventar, porque cada atraso significa demasiado atraso. Y eso lo sabe todo el mundo, que cuando no se avanza es un retroceso tremendo. No solo es que te queda ahí, es que has retrocedido. ¡Qué frustración! Uno siempre apostando a la educación. Y esta gente se pasó 16 años criticando al gobierno del PLD. Yo he dicho de todo del gobierno pasado y de toda la vaina que hubo ahí, las escuelas sin solar, las escuelas que tenían un solar en la luna y otro en Júpiter. No aparece en ninguna parte y hasta se pagaron algunas. Pero entonces llegan estos. Mira qué fiasco. ¡Qué burrada! Bueno, señores. Este caso de las romanas saltando, ¿verdad?, a este otro hecho. Este caso lo que deja clarísimo es los pobres que es la policía en el manejo de conflictos. Los pobres que es nuestra policía en las contingencias. Los pobres, esos pobres policías no tienen una idea de lo que es manejar un conflicto de alta intensidad. Se atrinchera un señor, esto en las romanas, se atrinchera en un callejón con un fusil. Empieza a disparar, mata a dos civiles, mata a dos personas y los policías van a Boquejarro. Sin estrategia, sin cálculo, pero señores, hay cinco policías heridos. Hay uno que falleció, me parece, ¿no? Estamos investigando bien. Cinco policías heridos. Casi todos ellos que se iban a meter donde estaba el tipo atrincherado, sin tener dominio del lugar. Sin tener una ubicación lógica, sensible. Se metieron a Boquejarro ahí, ¡pam! Lo herido. Venía el otro y se metía, ¡pam! Herido. Señor, si usted le tira 10 bombas lacrimógenas, porque es un lugar pequeño, estrecho, y usted a cordones y le pega 10 bombas lacrimógenas, va a salir depavorido de ahí. Ah, no. Ellos iban a dar la pechuga. Cero manejo. Cero estrategia. Cero táctica. No tiene preparación la policía dominicana. Solo sabe lo del día a día. Lo mismo que sabe cualquiera. Y ha transcurrido esto desde las 5 y 45 de la tarde de ayer hasta las 12 y media, la una de la mañana. Ya de hoy. Hay dos personas muertas. Se dice que uno de los policías heridos en la cabeza murió. Serían tres. Qué tragedia, ¿no? Y hay cinco civiles heridos por este sujeto conocido como Daniel Guerrero, el evanista. No se sabe los motivos, las razones. No se sabe la causa por la cual este señor se atrincheró allí a dispararle a todo el mundo. Y a matar a esta gente, ¿no? Qué caso tan lamentable y qué manejo tan pésimo, qué manejo tan absurdo. La policía no sabe manejar eso. Me refiero a la policía común. Hay un cuerpo élite, sí. Hay un cuerpo élite, hay un cuerpo especializado. Pero la policía normal, común, demostró una tremenda incapacidad. Parecían ciudadanos comunes y corrientes. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser.